Una pasada, Patricia Martín compartió una profunda investigación sobre esos dos pesos pesados que coincidieron aquí en Uruguay. El Queenie, el narco González Valencia, mexicano, y el italiano Rocco Moravito, el rey de la cocaína, como se lo conocía. Además, eran amigos, vivían en Punta del Este, al final cayeron los dos, cayeron. Rocco Moravito se fugó, como sabemos. Después finalmente lo agarraron, ahora está en una cárcel de Italia. Y el Queenie González Valencia fue extraitado, extraitado a los Estados Unidos. Pero ahondamos sobre esa cinematográfica fuga de Rocco Moravito en el año 2019. ¿Cómo puede ser que se escape de cárcel central donde estaba? Bueno, hoy tenemos más. Sí, pudimos conseguir más evidencias sobre este caso. Y recuerdan que nuestros compañeros de Otra Mirada, acá en Canal 4, habían mostrado unas cámaras de seguridad, que las podemos ver para recordar. Eran las cámaras de cárcel central, vamos a ver ese tape que mostraron. Sí, son unas imágenes de las cámaras donde movían. Me acuerdo que había uno con mochila y se veía a Rocco Moravito mover la cámara, acá, ¿no? Ahí lo vemos. Mostrale tú que tenés de ese lado. Ahí, claro, ahí mueve. Dale de nuevo, dale de nuevo al tape, así llegamos a ver. Ahí está, ahí le ves la mano, la mueve, este es otro arro y este era otro arresto administrativo. Bueno, lo que pudimos averiguar fue que ese mismo día, a la misma hora que Moravito estaba moviendo las cámaras, era la hora en que González Valencia iba de visita a la conyugal, un piso más arriba que Moravito. Dejame hacer un paréntesis, vos decís la conyugal porque estás tan metida en esto, vos decís la conyugal y decís la qué, ¿qué es la conyugal? La visita conyugal. O sea, el recluso tiene derecho a tener relaciones sexuales, pide un día para tener visitas conyugales, o sea, con su esposa, pareja, novia, lo que sea, y puede tener sexo, ¿ok? En este caso, el narco González Valencia, que acordate que tenía el contenedor en Guardia Republicana con el somier, aire acondicionado y demás, ¿no? Pero igual pedía para ir a tener conyugal en cárcel central en un cuchitril. ¿Qué pasaba? Bueno, ese día que mueve las cámaras Moravito, ¿qué me decía? González Valencia fue a tener una visita conyugal, teóricamente sexo, con su esposa, a cárcel central. Y ese mismo día también, ese día, ¿se acuerdan del famoso pendrive que dijimos? Ese mismo día fue que González Valencia le quiso dar. Un pendrive con música a Rocco Moravito. ¿Con música? ¿Quién dice con música? Bueno, es lo que dijo González Valencia. Es lo que dijo González Valencia. Pero esto fue informado por la entonces directora de cárcel central, Mari González, al director del INR, que era quien, Gonzalo La Rosa. Y aquí podemos ver lo que le redactó, Nacho. No voy a leer todo este choclo. Bueno. Por intermedio del mismo, cúmpleme elevar a usted, Memo, está, Rocco Moravito, papá, papá, en el día de la fecha, próximo a las 10 a.m., se observa que el mencionado, o sea, Rocco Moravito, manipula las cámaras de videovigilancia, número 9 y 11, dejándola a punto ciego. Dos cámaras. En el episodio donde queda a punto ciego la cámara, fue el funcionario de mantenimiento, Cabo Miranda, quien, sabiendo que la persona que estaba apostada al sexto piso, había bajado a realizar llamada telefónica con un preso de reciente ingreso. En este horario también, en el centro, en el cárcel central, se reciben las encomiendas cuyos beneficiarios son los arrestos administrativos de 10 a 10.30 a.m. Otro dato a destacar es que durante la jornada de 10 a 12 a.m. se daba el ingreso del arresto administrativo González Valencia, el cuini, alojado en la republicana, con el fin de realizar su visita íntima o conyugal, la cual se concretaría en un piso más arriba de donde se aloja Rocco Moravito. O sea, Rocco Moravito estaba en el sexto y la visita conyugal era en el séptimo. En el séptimo. Ok. Al finalizar la visita íntima, González Valencia le entrega al subdirector operativo de la unidad, Montes de Oca, un pendrive aduciendo que era música para Rocco Moravito, ¿no? Rocco Moravito mueve las cámaras. Todo esto es en el entorno del día de la fuga de Rocco Moravito, es cercano, estamos hablando de fechas... 27 de julio del 2018. Bueno, y él se fue en el 2019. No, en el 2019. En el 2019. O sea, Rocco Moravito mueve las cámaras, el mismo día González Valencia y el Queenie va a tener visita conyugal, va a tener sexo y le va a llevar un pendrive con música a su amigo Rocco. Sí, pero aparte, nosotros decíamos el programa pasado porque no habíamos accedido a que era el mismo día, habíamos accedido por fuentes de funcionarios que presuntamente Rocco Moravito había movido las cámaras para poder recibir algo de otro preso que no era el que estaba con la mochila. Sí, sí, me acuerdo. Por ahí como vio las cámaras, ¿no? Por ahí como vio las cámaras. La cámara le dio el último párrafo, dice que se eleva el presente a los efectos que la superioridad considera pertinente y se adjunta a sí mismo el pendrive para previa revisión antes de entregarle al cenatario, antes de darle el pendrive. Del Queenie a Rocco Moravito, che, vamos a revisar, ¿no? Para no caer en negligencia alguna, ¿no? Licenciada Mari González. Sí, la directora de Cárcel Central. Bueno, ¿y qué pasó con el famoso pendrive? Hoy podemos decir con certeza que en la investigación de asuntos internos, ese pendrive no fue periciado, no se sabe su contenido y no se sabe dónde está. Divino. ¿Para qué le pagamos el sueldo a esta gente? O sea, ¿qué pasó con este pendrive? La directora de Cárcel Central, dije, analicen el pendrive. Eso se derivó a las autoridades del INR, ¿no? Sí. A Gonzalo de la Rosa. Ahora, ¿qué pasó? Y al director de cárcel en su momento. La Rosa es el mismo que... El mismo que estamos hablando de los chats. Tenía los chats con Susana Pereira. ¿Bien? Pero además accedimos a declaraciones de la subdirectora de Cárcel Central, la doctora Analia Basaistegui. Y veamos lo que dice... Esto es lo que vimos recién. Sí, en la siguiente placa. Valencia, o sea, el Queenie, en el alojamiento en la Guardia Republicana, recuerdo que estaba muy prolijo, no recuerdo el interior, tenía como un patio privado con una mesita de madera. Nosotros mostramos ese patio en imágenes, con piedritas. En la situación que se encontraba, me parece que bajo mi percepción, que por sus propios dichos al régimen de visita que tenía con su señora en la Guardia, o sea, en el contenedor de la Guardia Republicana, que según sus dichos eran todos los días, él decía que la señora dejaba a los chicos en el colegio e iba para allí. Y entonces hacía necesario que fuera trasladado a las visitas conyugales a Cárcel Central. O sea, ¿quién está diciendo esto? La subdirectora de Cárcel Central. ¿Se entiende lo que está diciendo? Cuando la indagan en la investigación de asuntos internos. O sea, acá lo que está quedando en evidencia, lo que se sospechaba y que todo el mundo se veía como cantado, a santo de que el Queenie iba a viajar no sé cuántos kilómetros para salir de su somía con aire acondicionado a tener visitas conyugales, justamente la subdirectora alertaba, decía, de ninguna manera si todos los días la mujer lo iba a visitar y tenían sexo en el contenedor con su somía y con privacidad. Pero aparte acá queda en actas que el González Valencia mismo se lo había dicho a la subdirectora técnica esta, que la señora iba, porque nosotros decíamos en un momento, pero a veces capaz que va con los hijos. Y es verdad, en algunas ocasiones iba con los hijos, pero acá queda sentado que en muchas ocasiones los hijos estaban en el colegio y ella estaba allí. En cuanto a la autorización judicial para el traslado de esas visitas conyugales, trasladarlo de Guardia Republicana a Cárcel Central, donde estaba Moravito, Valencia declaró, Valencia no, la subdirectora declaró, no sé si se solicitaba autorización. En el caso de hacerlo, debería hacerlo la oficina de convivencia de Cárcel Central, o en su defecto Interpol, de hacerlo Cárcel Central, se debería registrar en el cuaderno de los judiciales y comunicar a Interpol. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Porque si bien son varios los que dicen que la decisión de que tenga las conyugales en Cárcel Central fue de las autoridades ministeriales, aún se sigue investigando quién tomó esa decisión, por qué, a quién le comunicaron, eso no lo sabemos. Pero podemos acceder a otra parte del expediente donde dice lo siguiente, ¿sí? A ver, continuando con diligencia, fueron compulsados nuevamente los siguientes libros de registro de comunicaciones judiciales. Del Cárcel Central. Sí, a efecto de determinar alguna comunicación respecto a los traslados, se dejó constancia que no existe registro. O sea, que de los libros que nosotros hablábamos, que podía estar en el cuaderno de novedades de Cárcel Central, cuántas veces venía, por qué... Valencia, a ver a Moravito. Sí, y si se había avisado a la justicia, no existe registro, es lo que dice Asuntos Internos luego de su investigación. Por otra parte, compulsado el libro de visitas del piso sexto, estaba Moravito, ¿no? De dicho centro, surge la siguiente constancia referente al día 21 de septiembre de 2018. Sí. ¿Por qué hablamos de ese día, 21 de septiembre de 2018? Porque eso es algo que les llama la atención de lo que dice el cuaderno de visitas del sexto piso. Dice lo siguiente. A las 9.15, ingresa a piso Gerardo González Valencia por orden del subdirector operativo Montes de Oca, no se especifica piso. Dice no se especifica piso, pero yo lo que digo es, 9 y cuarto, si el libro es de visitas del piso sexto... De visitas del piso sexto. ...del piso sexto, es que sube al piso sexto. Obvio. Porque esta acotación la hace asuntos internos, no se especifica piso. Claro, ingresa piso. Claro. Gerardo González Valencia. O sea, González Valencia ingresa a las 9 y cuarto del piso donde está Rocco Moravito, ¿ok? Sí, 10 y 10. Y a las 10 y 10, o sea, casi una hora después, se retira Gerardo González Valencia para tener su conyugal en el séptimo piso. Bueno, por lo menos conyugal con Rocco Moravito no hubo consumada, porque la conyugal la tuvo después en el séptimo piso. Pero estuvo una hora González Valencia con Rocco Moravito. Y a las 12, fin de conyugal, séptimo piso sin novedad. ¿Bien? Bien, varias cosas. Primero, estuvo en el sexto piso, no sabemos por qué, para qué, por qué lo tiene en una hora. Puede ser que Wendy Amaral, su señora, no haya llegado. La señora de Valencia. La señora de Valencia. Entonces él tiene que esperar, porque a veces se lo puede... Pero justo va a esperar una hora en el sexto piso donde justo está Rocco Moravito. Aparte, para esa fecha Rocco Moravito ya había pedido y había dicho que era amigo y que quería ir a la Guardia Republicana con él. Se conocía. La señora le ha dicho, no, no podemos tener a estos dos líderes narcos juntos. Y acá el 21 de septiembre de 2018 está una hora. Pero además, otra cosa que llama la atención, que hablando con varios operadores penitenciarios y funcionarios, tanto de la técnica, policía, es la cantidad de horas de la conyugal. Todos los presos en nuestro país tienen entre 40 minutos y una hora para realizar la conyugal. Por lo que yo pude ver en las actas que hay en la investigación, bueno, acá estamos viendo que de las 10 hasta las 12, son dos horas. Hay algunas de una hora y media y hay unas que son de hasta tres horas. Que si efectivamente estaba a las 3 horas con su señora, con Wendy Amaral, en este, tú decís, cuartucho de cárcel central, realmente no es, es un privilegio. Es un privilegio porque las conyugales de los presos de nuestro país no duran tanto. Bueno, por lo que vimos acá entonces de cárcel central, comunicaciones judiciales por el traslado no hay. Sí, en la Guardia Republicana, como dijimos, hay una sola comunicación en un cuaderno de novedades, pero recordemos, como veíamos, que estos presos administrativos también dependían de Interpol. Sí, y es así que Asuntos Internos, en esta investigación, le pregunta a Interpol sobre los traslados de González Valencia y esta es la respuesta que da Interpol en ese momento. A ver, de acuerdo a lo dispuesto por el señor Director General de Lucha contra el Químico Organizado Interpol, en cuanto a responder lo solicitado de Asuntos Internos en Expediente Tal. Acá. Cúmpleme a informar que el PPL Administrativo Gerardo González Valencia tiene asignado en esta dirección, en el expediente tal, en el mismo, no consta en cuántas oportunidades fue trasladado de la Guardia Republicana a cárcel central. Tampoco habrá información que es, pelote, hacían lo que querían, no quedaba registro de nada, se juntaban entre los capos mafiosos, viva la joda, y así se terminó fugando uno y el otro no se fugó por esas cosas de la vida, el Quini, porque ya mostrábamos el croquis y los planes que había para rescatarlo. Seguí leyendo, no hay información sobre quién coordinaba las visitas, ¿no? Sí, y los traslados por parte de la Guardia Republicana. No hay constancias de solicitudes o informes dirigidos a la Justicia o Fiscalía por parte de esta dirección para la realización de los traslados que se hace referencia. No se cuenta con información respecto a quién visitaba dicho recluso en cárcel central. Saludos también del jefe de la Interpol. González Valencia estaba recluido por seguridad dentro de la Guardia Republicana. Dependía de cárcel central, que era del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también por ser un preso administrativo y que tenía una alerta roja de Interpol, que la ha buscado, dependía de Interpol. Ahora, Interpol tampoco sabía nada de lo que hacía, ni quién lo visitaba, ni nada. Hay dos teorías, ¿no? Que, ojo, no son incompatibles. Una negligencia absoluta o coima, corrupción. Digo, para mí es de las dos, seguro. Yo creo que tiene que haber de las dos porque también es verdad, esta gente tiene mucha plata, pero ahí a comprar a todo el mundo no. Pero que hay gente involucrada, no tengo dudas. Bueno, pero además accedemos a un audio, al audio de la jueza Beatriz Larrié. ¿Qué pasa? ¿Por qué la jueza Beatriz Larrié? Ella era la jueza de la causa de González Valencia por el tema del lavado de activos, esa causa que había tenido en Uruguay. Entonces, era ella a quien se le tendría que haber elevado este pedido. Y accedimos a su declaración. El pedido de tragar. De tener las conyugales en otro lugar. Ajá. Y accedimos a lo que ella le declaró en su momento al fiscal Lackner. Fiscal Ricardo Lackner, que investigaba la fuga de Moravito. Sí. Y a ver, ¿qué declaró la jueza Larrié? De acuerdo con la declaración de personal de la Guardia Republicana, se efectuaron traslados de la persona privada de libertad González Valencia, del lugar de la Guardia, a Cárcel Central, con motivo de mantener visitas conyugales. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Fue consultada usted sobre el particular? No, particularmente no recuerdo haber sido consultada. Y en su momento, en otra oportunidad, busqué registros en el juzgado del primer organizado y no había ninguna solicitud formal. ¿Pero podía recibir allí, por ejemplo, visitas de su pareja? Sí, sí. Y tengo entendido, porque como ella también estaba procesada, tengo entendido que ella lo visitaba. ¿Tenía usted conocimiento que era trasladado al centro? No, yo no tuve conocimiento de eso. Estoy segura que tenía que haber pedido una solicitud escrita para sacarlo de donde estaba, justamente con toda la medida de seguridad que se habían adoptado. Además, otra cosa es que el suegro después fue excarcelado, o sea, que él estaba solo allí, o sea, que tenía todas las condiciones para las visitas conyugales en ese lugar, en la Guardia. Usted dice que un trámite de esta naturaleza, un traslado de estas características, debió tramitarse por vía escrita. Sí. ¿No bastaría con una orden, una consulta verbal? Tratándose, además, de la persona que se trataba, un procesado que tenía tantas medidas de seguridad, segura que tendría que haberle exigido, si me hubiera consultado, una solicitud escrita. Porque era una salida del lugar de la exclusión, en realidad. ¿Y piensa usted que hubiera necesitado algún informe más en cuanto a las características de los traslados, condiciones, riesgos, etcétera? Sí, y sí, por eso mismo, por las características de esta persona, que era, bueno, todos saben, una persona mexicana, que estaba por lavado activo, vinculado al narcotráfico en México, en Estados Unidos. O sea, una persona que tenía medidas de seguridad más, no, superiores a los normales de cualquier recluso, que para salir del establecimiento se piden informes, más en este caso. Bueno, para mí está la prueba del escándalo, ¿no? Es escandaloso lo que estamos viendo acá. La jueza dice, a mí me tendría que haber pedido autorización para trasladar a que yo procesé, o sea, al narco, Queenie, capo del cártel de los Queenies en México, para llevarlo a otra cárcel, supuestamente tener visitas conyugales. Y no me pidieron autorización, y en la Guardia Republicana podía perfectamente, se la copiaron a la jueza, y lo veíamos en el programa pasado. ¿Quién decidía trasladar al Queenie González Valencia a cárcel central? Vos entrevistaste al entonces director de Guardia Republicana, Alfredo Clavijo. Y Alfredo Clavijo, que nos dio nota, dijo, bueno, es una decisión que se tomaba entre la autoridad carcelaria y el gabinete del Ministerio del Interior. O sea, está hablando de responsabilidades políticas. Es obvio, ¿no van a trasladar un peso pesado sin que se entere Bonomi? ¿Sin que se entere el perro Vázquez, que era el subsecretario del Interior? Sí que se entere Mario Lallera, que sin embargo, cuando el ACNEL lo interrogó, el exdirector de policía decía, yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Qué va a pasar con esta investigación que estuvo dormida años, eh? Porque estamos hablando de que Rocco Moravito se fugó en el 2019, estamos en el 23, y ¿qué hay? Un policía... Un pobre teniente de la Republicana, que era el encargado... De la Republicana, que era el encargado de llevarlo. De los traslados, de llevarlo, nada más. El único que cayó en la justicia, ¿no? El único. Bien. Que encima no es por la fuga, ¿no? Porque él con la fuga... No, por los traslados, ¿no? Claro, pero la investigación es por la fuga. Estamos en 2023 y no ha pasado nada. Pero pudimos acceder a otras declaraciones y que tienen todo que ver con la fuga de Rocco Moravito y además son sospechosamente contradictorias. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdan el jefe de servicio que hablábamos, Clisman Ramos? Jefe de servicio de cárcel central, ¿no? Sí, que en la noche de la fuga, él entregó el servicio sin novedades. ¿Qué quiere decir esto? Él cuando se fue a las 7 de la mañana, dijo, sin novedades, acá no pasó nada. Cuando llega a las 7 de la mañana, quienes lo relevan, hacen el conteo y dicen, ¿cómo no pasó nada? Si hay cuatro menos. Rocco Moravito y tres más. Se habían fugado, ¿no? Y este Clisman Ramos dijo, no, sin novedades. Clisman Ramos, según consignamos en la investigación del domingo pasado, no hizo la recorrida en el piso 6, en el piso de Rocco Moravito, ¿no? Habíamos dicho que había llegado a su turno dos horas y media más tarde de la hora que comenzaba. A las 7 de la tarde le correspondía al jefe de servicio, Clisman Ramos, llegar a cárcel central, pues llegó a las 21.30. Bueno, accedimos a varias evidencias comprometedoras, pero yo no sé si esto es que es cómplice, que tuvo algo que ver, o realmente si es negligencia y decir, bueno, la desidia total de no llegar al trabajo no. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Es un audio. Lo que vamos a escuchar hoy es un audio que en la audiencia lo reproducen, pues se le incauta el teléfono a él y a varios funcionarios. A Clisman Ramos. Sí, a él y a varios funcionarios que trabajaban en cárcel central. Bueno, el teléfono de Clisman Ramos tiene un audio que mandó ese día desde su celular a las 8 y 10. Recordemos que su turno teóricamente debía empezar... A las 19. A las 19. Él a las 20 y 10 manda este audio en su celular, se hizo la pericia. Hay un audio que él manda. Vamos a escucharlo. Escuchemos qué dice. Dale. Fue muy rápido, muy cortito, pero palabras más palabras menos que dice terrible lluvia. Estoy en la calle. Ahora salí a hacer un mandado. Salí a hacer un mandado. ¿A qué hora me dijiste que fue eso? Eso fue a las 20 y 10. Y ahora escuchemos otro que mandó a las 20 y 23. También es cortito. Presten atención. A ver. En 5 minutos llego a las 20 y 23. Recordemos que él debía haber entrado a las 19 horas. Sí. ¿Está? Era el que estaba a cargo del piso de Moravito. Pasarla fácil, ¿no? No. Era el que estaba... Bueno, el jefe de servicio. El jefe de servicio de toda la cárcel. Porque los fines de semana la responsabilidad máxima cuando no están las autoridades de la dirección es el jefe de servicio. Más responsabilidad todavía. Sí. Ok. Bueno. ¿Y ahora...? ¿Qué pasa? Cuando le toman declaración a Clisman Ramos, le hacen escuchar estos audios, pero a su vez le hacen leer, porque después en su celular, después de este audio, hay un mensaje de texto que él escribe. Entonces, en la declaración se lo hacen leer, y ahora vamos a escuchar esa parte. A ver. Del 23 del 6, 21.06. Recién llego a casa, me voy a caer un baño. Es imposible que llego a casa y yo estaba acá de turno. O sea, él lee el mensaje que él mismo escribió, recién llego a casa, me voy a pegar un baño. Aparte dice, ¿no? Imposible que... ¿A qué hora dice? Se lo dicen, es a las 21.06. A las 21.06. O sea, vos fijaste todo lo que se fue demorando este asunto, ¿no? Él tenía que haber entrado a las 7, a las 8, dijo, estoy yendo para ahí, sí, que la lluvia... No, no sabemos si estaba yendo para cárcel central, porque ese mensaje se lo manda a alguna persona. No es que estoy llegando al compañero, ¿no? No era el compañero. Y ahora, claro, él, cuando le hacen leer el mensaje, dice, recién llego a casa, me voy a pegar un baño. ¿A qué hora me dijiste que era eso? 21.06. Y él mismo, enseguida cuando le dice, no, imposible que llegue a casa si yo estaba acá de turno. Yo estaba acá de turno porque, claro, a las 21.06 yo estaba de turno acá al central y... Porque tenía que estar a las 19. Bueno, escuchemos otra parte que es de la declaración a asuntos internos del oficial Clisman Ramos. A ver. Lo que puede haber pasado de última es que yo sería ayer tarde. Es lo único que puede pasar. Y si no, que le presté el celular a mi hermano y que le voy a responder a este cliente y que yo me tengo que ir a trabajar. A ver, lo primero es obvio, ¿no? Que llegó tarde ese día, ¿no? Y que lo está manejando. Lo que podría haber pasado es que yo llegue tarde, pero... Pero, lo otro que puede haber pasado, ¿qué dice? Que le prestó el celular al hermano y le dijo, respondele a este cliente porque yo me voy a trabajar y que es el hermano. Yo no sé si hablan muy igual. No, 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 no. Inllevable. Hasta la mano, el amigo Clisman Ramos. No se lo cree nadie, es más que comprometido. Pero, finalmente, en la audiencia él termina reconociendo que llegó tarde y escuchemos lo que dijo. Ah, bueno. No recuerdo si fue ese día que llegué en hoy y media o el día anterior o el día posterior imposible porque ya no trabajaba más. Claro, no trabajaba más porque se ha fugado Rocco Moravito. No, y claro, y estaban todos... Él dice, él dice, no recuerdo si fue ese día que llegué en hoy y media o el día anterior o el día posterior. O sea, él reconoce que algún día llegó tarde, no sabe qué día fue y cuando dice el posterior, es obvio que el posterior no porque a él se tiene que presentar. El posterior a la fuga se tuvo que presentar antes. Lo más lindo, ¿no? Porque muchos se preguntarán, ¿qué es de la vida de este buen señor, funcionario policial, Clisman Ramos? ¿Qué no podés decir? Bueno, primero podemos decir que él no fue citado a declarar por el fiscal Lackner. ¿Sí están las actas en la investigación? No, 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 pará, 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 porque se va a morir un infarto la gente que nos está mirando. Voy a decir que este tipo que tenía que estar a las 7 de la tarde, que llegó a 9 y media, que después se contradice porque en un audio decía una cosa, en otro que fue mi hermano que me lo agarró, que reconoce, tarde mal reconoce que sí pude haber llegado 2 hace y media tarde cuando se fugó Rocco Moravito. ¿Este tipo no fue citado por el fiscal? ¿No fue citado por el fiscal Lackner, que investigó la fuga de Moravito? No, y tampoco fue citada a Mari González, ni Vidarte. ¿Mari González, la directora de la Casa Central? Ni el jefe operativo del INR, ni la Rosa del INR, no hay citas. Lo que sí hay en el expediente del fiscal son las actas, justamente esto que es de la investigación de asuntos internos. Asuntos internos le dijo al fiscal, tome, aquí tiene todo lo que nosotros investigamos. Sabemos que a Lackner lo sacaron del caso, ¿verdad? Sí. Dejó de ser el fiscal del caso, entre otras cosas, por todo lo que se demoró el asunto. Y ahora hay otra fiscal, Porteiro, ¿verdad? Sí, pero veamos en qué está Clisman Ramos en este momento. ¿En qué está Clisman Ramos en este momento? Por resolución de Luis Mendoza, que es el actual director de cárceles, en este momento está director interino de la cárcel de Canelones, porque era el subdirector de Canelones y como está de licencia reglamentaria la directora... Muchachos, a los presos de la cárcel de Canelones, una papita a fugarse, aprovecha que está Clisman, ¿eh? Aprovecha que va a demorar dos horas, después, si sube, mejor, para escaparse, porque llega dos horas tarde. Es joda. Bueno, hoy es el director. El director de la cárcel de Canelones. Sí. Clisman Ramos. Buah, hermoso todo. Pero tenemos más sobre la fuga de Rocco Moravito para cerrar y lo dejamos para el final lo más polenta. Bueno, porque se acuerdan que, aparte de Rocco Moravito, estábamos viendo unas imágenes que fueron tres los que se fugaron junto con Rocco Moravito. Este es Rocco Moravito, este es Bruno Ezequiel Díaz, Matías Sebastián Acosta González, Leonardo Abel Sinopoli a escuadra. Sí. Sinopoli a escuadra. Ahí va. Cuando capturaron a Matías Acosta, le tomaron declaración y nosotros accedimos a un pedacito de lo que él declaraba, Matías Sebastián Acosta. Escuchemos. Dale. La pinza la compró 30.000 pesos Moravito hace meses atrás. No señaló policía. Sé que el leerlo dijo, pero se la compró un policía, me valió 30.000 pesos la pinza. Bueno, ya sabe, ¿no? A ver, se jugó con él que Moravito había comprado una pinza por 30.000 pesos, ¿no? Dentro de la cárcel. Claro, por eso vale 30.000 pesos. Si vas a una ferretería, compra una pinza 30.000 pesos. A un funcionario policial, sí, los celulares también salen carísimos dentro de la cárcel. Claro, todo se cotiza más, ¿no? Pero así que el que se fugó con Moravito, que después le dio una captura, cuenta como Moravito, sí, había pagado 30.000 pesos para la pinza. Imagínate lo que pagó para poder fugarse, para que Clima se fuera a shopping donde fuera y no apareciera, ¿no? Bien. Pero tenemos otros audios. Después también accedimos a parte de la declaración de Leonardo Sinopoli y veamos qué es lo que decía Asuntos Internos. Lo que sé de esto, sí, de cárcel central, ellos, por ejemplo, el material para poder sacar la ventana, para poder, no se llama que de cárcel, no sé cómo se llama eso. ¿Una uña? Una uña y la tijera para cortar, se la facilitó el sector de mantenimiento, la gente Miranda. ¿Me repite el nombre? Miranda. O sea que la uña y la tijera para cortar, para que Rocco Moravito cortara, se la facilitó la gente Miranda. Bueno, ¿qué pasó con esta gente Miranda? Sí, aparte le llaman... La gente Miranda, ¿qué pasó? Nada. ¿Cómo no pasó nada? No, no pasó nada. ¿Se está diciendo que se lo facilitó a Moravito? Le llaman, es buenísimo el nombre, facilitador de herramientas para fuga. No, 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 es jugo. Lo que dicen los... Es como si fuera un cargo, ¿no? Ahora, no sabemos si es verdad o no lo que dicen estos dos fugados. Si compró la pinza, si no, si Miranda... El tema es que nadie le preguntó sobre esto, no se investigó. O sea, acá hay dos privados de libertad que dicen que puede ser mentira para distraer o lo que sea, pero nadie investigó sobre las cosas que ellos mismos denunciaron. Bueno, yo, la verdad, esto es un escándalo. Yo quiero pedirles un aplauso para la señora Patricia Martín, quien lo he dicho públicamente, se lo he dicho a otros, la mejor periodista de investigación del Uruguay, y se lo quiero reconocer porque es así. Mirá que tengo 51 años y conozco mucho las investigaciones. Esto que vos hiciste entre el programa pasado y el de hoy no tiene precedentes. Esto es información, estos son datos, esto es laburo, esto es contactarse con fuentes, buscar documentos, hacerlo impensable, ¿no? Porque acá lo primero que tenés es el no como respuesta, la gente no lo sabe, ¿está? Pero después tenés que llegar a dar información para que ustedes se enteren de las cosas que pasan. Es un escándalo, ¿no? Veremos qué ocurre si finalmente se toma alguna resolución judicial a ese respecto. Pero bueno, muchas gracias, Patricia. Pero para finalizar, obviamente que teníamos muchas, pero muchas preguntas de qué pasa con esa carpeta fiscal, y tratamos de hablar con Silvia Porteiro, que es quien quedó en el lugar del ACNER. Y nos contestó, y lo que nos dijo fue lo siguiente, hace poco más de un mes y medio que está en esa fiscalía, dice, lo que implica que es muy poco tiempo para el conocimiento profundo de los casos a consideración. Algunos de ellos de complejidad extraordinaria. Por eso estimo que sería prematuro de mi parte efectuar cualquier tipo de comentario en esta instancia. Agradezco que nos haya respondido, no como el ACNER que ni siquiera nos respondió. Ni siquiera te contestó, LACNER. Pero por lo menos ella tuvo la delicadeza de contestar y decir que era prematuro como para poder dar información más certera. Muchas gracias, Patricia, en serio, ¿no? Por ese trabajo, por esa investigación.